Bueno, seguimos con el gran desconocimiento que existe de la masonería y de lo que significa. Realmente estamos haciendo un gran esfuerzo en divulgar y en explicar qué es y qué hacemos los masones y qué hacemos en masonería, pero realmente esto cuesta mucho de que llegue a la población general y por eso estas entrevistas y estos esfuerzos de hacer estas actividades en red y más abiertas a todo el mundo, como la conferencia que vamos a hacer posteriormente, entre otras muchas actividades que hacemos, pues tienen este propósito, pero sabemos que el camino es largo, que será duro, pero no cejaremos en nuestro empeño de divulgar lo que hacemos en la masonería porque todos nosotros consideramos que los masones somos gente normal, que no pretendemos nada más que buscar nuestro perfeccionamiento como persona dentro de una total libertad de pensamiento. Pues sí, sí que hemos visto que el movernos en redes sociales está implicando que cada vez están llamando gente más joven a nuestras puertas. La verdad es que hemos apreciado que en los últimos diez años la media de edad en la masonería se ha reducido de forma significativa. Hemos hecho un estudio estadístico de nuestra base de datos y de las medias de edades en que la gente entra o pide la entrada en masonería y realmente vemos una reducción. Es verdad que la masonería no es una actividad particularmente de gente joven, primero tienen que ser mayores de edad, tienen que tener más de 18 años y esto ya es un límite, pero sí que vemos que la fragmentación o la segmentación de edad que tenemos dentro de la masonería no difiere de la población general que podemos encontrar en cualquier sociedad. Y por eso también nuestras medias de edad, etcétera, que están alrededor de los 50 a 47 años, pues son bastante representativas también de la población general. La masonería no es una cosa de viejos, sino que es una cosa de cualquier edad. Bueno, esa es la gran asignatura pendiente. Todos sabemos que en las islas hay una gran tradición masónica, particularmente en Tenerife, con el Templo de Santa Cruz. Creo que el ayuntamiento ha hecho los primeros pasos para restablecer y poder dar acceso público y rehabilitar el Templo de San Lucas. Consideramos que esto es una de las prioridades que tenemos para nosotros los masones en las islas. También porque consideramos que abrir ese espacio al público facilitará lo que he dicho previamente, de normalizar la masonería dentro de la sociedad. Y tener estos espacios y estos sitios, estos lugares, con un museo donde la gente pueda apreciar lo que es la masonería y pueda aprender lo que hacemos los masones en nuestras reuniones, en nuestras tenidas, que decimos nosotros, pues es realmente importante. Además, creo que el Templo de San Lucas forma parte del patrimonio de la historia de la isla, y en particular de la historia de Santa Cruz, y por lo tanto es una cosa que tenemos que abrir al público. Actualmente creo que el ayuntamiento ya ha finalizado el concurso para ver el proyecto de obra y esperamos que en los próximos dos o tres años pueda ser una realidad que esté abierta al público en general. Yo creo que han habido otras prioridades, como siempre, o como es habitual, pues la masonería es una gran desconocida y a la gente o a los políticos les da miedo o les da cierto resquemor a ponerse en estos temas, porque ese gran desconocimiento que hay entre la sociedad de lo que hacemos, pues hace que tengamos un concepto negativo o peyorativo dentro del conjunto de la población española y hace que estos proyectos no tengan la preferencia o la urgencia que deberían tener. Y esto ha provocado que un edificio magnífico como es el Templo de San Lucas, con una historia que forma parte de la historia de Santa Cruz y por lo tanto también de la isla, se esté cayendo a cachos. Bueno, pues se va a encontrar con una conferencia donde explicaremos claramente qué es la masonería y qué hacemos en nuestras reuniones, nosotros le decimos tenidas. No tenemos secretos, como dicen en las redes o como la gente quiere hacer entender. Nosotros podemos contar abiertamente qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, qué significan las herramientas o por qué utilizamos herramientas de arquitecto, por qué somos iniciáticos, qué significa ser iniciático y también qué tenemos que hacer la masonería, que es lo que voy a hacer en la primera parte de la conferencia, será explicar qué hacemos en masonería, qué pretendemos, qué buscamos y la segunda parte es qué deberíamos hacer para adaptarnos a los nuevos tiempos. Como ha dicho al principio, estamos ante una sociedad digital, el 60 o 70% de la población es ya totalmente digital y tenemos que la masonería tenía un método que tiene más de 300 años y debemos adaptarnos, no tanto el método masónico, que es lo que hacemos en las tenidas, sino como organización, como asociación, debemos adaptarnos a las nuevas formas, a la nueva sociedad, porque si no nos adaptamos a los cambios que vienen, pues las asociaciones que no se adaptan a los cambios desaparecen. Y creo que tenemos un amplio recorrido para adaptarnos a estas nuevas generaciones que entran. Es muy fácil, nosotros tenemos una página web que es glse.org y en esta página web envías un email, hay una dirección de email, que es glse.org, muy fácil, gran logia simbólica española, glse.org y a partir de allí nosotros contactamos y dependiendo de la ciudad en la que vives, pues contacta una persona u otra y el proceso no es simple, el proceso no es simple, porque nosotros buscamos personas que sepan muy bien qué es la masonería y qué implica entrar en masonería y que realmente esta vía que nosotros ofrecemos para una mejora personal sea realmente coincidente con sus expectativas. Porque entrar en masonería implica un tiempo, implica un esfuerzo y no queremos engañar a nadie ni engañarnos a nosotros mismos. Y por tanto, hacemos luego, básicamente, se solicita por qué se quiere entrar, si no se tiene mucha información acerca de la masonería, pues se le da la información que sea necesaria y a partir de allí luego se hacen tres entrevistas, tres personas diferentes, para saber que es una persona de buenas condiciones, de buenas intenciones y que realmente conoce qué es lo que hacemos en masonería. Y a partir de allí, pues se vota y se puede entrar. La masonería no es cara, también hay que decir que la masonería no es elitista, ni es elitista, ni es cara, ni son élites sociales, ni élites económicas, tenemos gente de todo, hay gente que es abogado, hay gente que es administrativa, hay gente que es conductor de camión, hay gente que es agente de seguridad, hay gente que absolutamente de todo, hay gente que tiene su propia empresa, es cierto. En masonería lo que buscamos es la igualdad. Dentro de nuestras reuniones no existen ni las clases sociales, ni existen clases económicas, ni nada de nada. Por tanto, una de las distinciones de la masonería es que todos los miembros somos exactamente iguales y no tenemos las divisiones habituales que tenemos dentro de lo que es nuestra sociedad habitual. Este es el primer término, por lo tanto aquí la profesión que hagas o tu estatus económicos no nos importa, no es trascendente. La cuota para mensual que se paga son de 30 a 35 euros, que sirven para mantener el local, para mantener un poco la organización, etc. Y a partir de ahí es lo mínimo. Pero no se pide nada excepcional, ni ningunas cantidades brutales para entrar, ni nada de todo esto. Todo el mundo tiene que tener muy claro que la masonería, por lo menos la gran logia simbólica española, es una entidad totalmente abierta y es una entidad al alcance de la mayoría de las personas. Evidentemente tienes que poder pagar estos 30 a 35 euros y si algún miembro que ya está tiene problemas para pagar, pues también se buscan soluciones. Esta pérdida de valores la exageramos mucho. Antes los valores los marcaba la iglesia, no los marcaba la sociedad. Y hoy la iglesia, afortunadamente, no marca los valores. Nosotros no es que seamos anticlericales ni nada de todo esto, sino que lo que buscamos es la laicidad, o sea, la separación de la religión y la sociedad. La religión consideramos que es una cosa privada. Y hoy no es que haya una pérdida de valores, sino que estamos buscando cómo reemplazar esos valores que nos venían dados por una revelación divina o por un clérigo con sotana y la sociedad tiene que recuperar o tiene que hacer valer unos valores sin necesidad de ninguna revelación divina. Y estamos, creo, en un impas, en un momento que nos hemos pasado muchas decenas, centenares de años que nos marcaban los valores de una forma externa y nos tenemos que buscar estos propios valores dentro de nuestra sociedad. Este impas yo creo que se irá solucionando. Cada vez, yo creo que las generaciones que vienen son más maduras en muchas cosas y tienen una avanzada capacidad de decisión y una capacidad de decisión mucho más rápida. Nosotros estamos habituados a darle muchas vueltas a las cosas y las generaciones que vienen, los centenials, que son los que están viniendo, no le dan tantas vueltas a las cosas. Quizá su defecto es que son generaciones menos reflexivas, pero también es cierto que no se van a romper la cabeza en determinados temas que nosotros siempre nos han traído de cabeza, si valga la redundancia.